Buenos días queridos coronacionarios y coronacionarios, que lindo llegar acá a la Seccional Colorado de la Ciudad Valverde para compartir con ustedes y con este poderoso equipo del Movimiento Honor Colorado, con este poderoso equipo del Partido Colorado. Una gran satisfacción llegar a este departamento que tiene hoy uno de los equipos políticos más grandes en toda la República del Paraguay, que estoy sirviendo a una gran victoria. Llegar a este departamento y en este acto donde se da un choque de titanias, acá están genuinamente los dos mejores gobernadores de la República del Paraguay, Juan Carlos Barruca y Luis Benito. Realmente es un orgullo, un orgullo a tantos niveles porque no solamente han sido genuinos defensores de la causa republicana, del Partido Colorado, representantes electos por el Movimiento Honor Colorado. Yo sin embargo a pesar de toda esa persecución, su gestión, las obras y no las palabras, hoy le destacan a nivel nacional a lo realmente un gran orgullo mi querido Juan Carlos y mi querido Luis. Luis, no es ninguna, ningún regalo, que hoy ustedes sean dos figuras a nivel nacional. Luisito, que tiene una responsabilidad de doblar la cantidad de votos para que podamos tener dos diputados en el Mucú, en la Cámara de Diputados. Yo te digo bien, mi querido Luisito, no te vayas a acomodar mucho ahí en esa Cámara de Diputados porque hay grandes planes a nivel nacional para vos. Así que, pues necesitamos que el pueblo ahí en Mucú te dé mayoritariamente a ustedes dos el voto, para que tengamos dos lugares, dos curules en la Cámara de Diputados. Y acá en otro compañero, Juan Carlos Baruja, no ha sido ningún regalo, mi querido Juan Carlos, que hoy vos sea de la banderada, la lista nacional del Movimiento Honor Colorado. Por tanto, adelante este equipo maravilloso de hombres y mujeres, y que también te digo, siempre no te vayas a acomodar mucho ahí en el Parlamento, vas a tener responsabilidad, pero, vos sabés bien, fuimos compañeros ya en el gabinete pasado, y tenemos una capacidad de gestión tremenda, que es lo que estamos buscando para que el pueblo albergue, para que el pueblo de Mucú y todos los pueblos colorados paraguayos puedan vivir la obra de promedio y el gobierno colorado al servicio de todos los paraguayos. Y la vuelta a la ida, en este departamento donde el periodo pasado se dio el mayor apoyo del gobierno nacional, y recuerdo perfectamente como ministro de Hacienda, los reclamos, los pedidos, la obra que hacía el gobierno nacional. Y justo en un momento que el gobierno departamental nos daba en manos del partido colorado, de Horacio Carte y quienes estábamos con él, nunca hicimos esto por quien era el gobernador, lo hacíamos por el pueblo de Alverde. Cuando enviamos el barco a traer las provistas, cuando trajimos acá, en los momentos más delicados de la ciudad de Alverde, no lo hacíamos pensando en el gobernador, lo hacíamos pensando en el pueblo de Alverde, que estaba siempre en la provincia. Y cuando finalmente el partido colorado conquista una gran victoria a nivel departamental, poniendo a un gran gobernador, lastimosamente el gobierno colorado a nivel nacional le da la espalda al departamento de Ñimbucú, porque no te dio la espalda a vos, mi querido Luisito, le dio la espalda al pueblo de Alverde, abandonó a su suerte el gobierno nacional al pueblo de Alverde. Y hoy, mi querida amiga y amigo, con Vitor Hugo tenemos una gran responsabilidad, ven acá a Vitor Hugo, un ratito. Con Vitor Hugo tenemos la responsabilidad de bajar con todos, gobierno nacional y gobierno departamental, para que Alverde tenga el brillo que sabemos que se merece. Mi compromiso contigo, mi querido Vitor Hugo, no solamente quiero que ganes, quiero que arrasen acá en el distrito de Alverde. Y ese es mi pedido para esta hermosa licencia. Muchas gracias, mi querido Vitor Hugo. Y como no mencionaba un gran intendente, mi querido Cañica, que gran compromiso tengo contigo. Yo, mi querido hermano, te vengo a decir, si yo llevo, vos llegas. Si yo llevo al poder, vos llegas al poder. Que vos no perdiste. Ayer de octubre pasado, no perdiste en junio del año pasado. Vos ganaste, mi querido hermano. Y así como digo Pedro, le tocó a él perder una candidatura a intendente municipal y mirá dónde está. Mirá dónde estoy yo, que hace cinco años me tocó perder y salir a trabajar con el partido de Colorado. Y hoy tu gesto, y hoy tu gran trabajo acá con tu gente, con tu indigencia, va a tener su retribución a partir del 15 de agosto. Tené por seguro, mi querido Cañica, eso. Que vos, tu hermano y toda la licencia que nos estás conversando, vas a tener un lugar de experiencia en el próximo gobierno nacional. Nosotros no venimos a buscar una victoria en el departamento de Niembucú. Porque con este equipo no podemos simplemente aceptar una victoria. Hoy venimos a pedirle de corazón que nos dé la mayor victoria en toda la República del Paraguay. Porque ese es el peso político. Ese es el peso político que va a tener el departamento de Niembucú en el próximo gobierno de Santiago Peña y de Pedro Aliana. Entre pequeños y por mucho tiempo olvidados, departamento de Niembucú tiene hoy la figura política más importante de la República del Paraguay. El presidente de la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado. Y después de siete años va a entregar la presidencia saliendo por las puertas grandes. Como lo ha hecho a lo largo de su vida política, de todos los lugares donde ha estado. Y estoy seguro que la vicepresidencia de la República no va a ser la excepción. Pedro Aliana va a ser el mejor vicepresidente en la historia del Paraguay. Y va a ser simplemente el paso para los siguientes proyectos que vamos a llevar adelante. Y que yo me vea un cabrán y apoyar. Qué gran orgullo llevar adelante este proyecto junto a Pedro Aliana. Realmente, Pedro, yo quiero en este momento, no solamente, hoy no te quiero agradecer a vos, Pedro. Yo hoy le quiero agradecer a este equipo de Niembucú que me permite a mí poder recorrer el Paraguay contigo a mi lado. Porque Pedro puede recorrer el Paraguay sabiendo que tiene un equipo poderoso en Niembucú. Él sabe del gran compromiso que tienen ustedes. Y él sabe de la deuda que tiene él y que tengo yo con el pueblo de Niembucú. Hace cinco años ustedes me dieron una victoria para ser presidente de la República. Para ser candidato por el movimiento de Toro Colorado. Lastimosamente a nivel nacional no se dio el resultado. Pero yo tengo una deuda con el Niembucú y quiero que sepan que yo voy a honrar esa deuda. Que yo voy a hacer de los próximos cinco años con Víctor Hugo como gobernador. Con todo este equipo en cada uno de los cargos nacionales, departamentales. Y también los cargos distritales. Que Niembucú sea uno de los departamentos del mayor progreso en toda la República del Paraguay. Continuarán viniendo las obras de progreso. Continuaremos fortaleciendo el trabajo que se está haciendo. Que hoy en solitario hace Luis Benítez de la gobernación del gobierno nacional. Apoyaremos la salud. Para que nunca más un alberdeño tenga que cruzar en balsa a Formosa a buscar una atención médica. Acá. Y por qué no. Que vengan los formoseños que por mucho tiempo nos abrieron las puertas. Que vengan ellos también. Porque acá en Alberdi va a haber atención médica para todos los alberdeños. Nunca más nuestros hijos que tengan que ir a buscar una mejor educación acá en Alberdi. Y nunca más alberdeños que tengan que salir a buscar trabajo en otros distritos. Traeremos industria a esta ciudad. Traeremos fuentes de empleo. Sabemos qué lo hacemos. Sé que la historia ha sido muy dura con este departamento. Yo les pido de corazón que se preparen porque se vienen buenos años. Para que finalmente salgamos a conquistar nuestra próxima gran victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Nuestra victoria es eliminar el ámbito de la República del Paraguay. Nuestra victoria será generar fuentes de empleo para todos los paraguayos. Nuestra victoria será bajar el precio de la canasta básica para que haya dinero en el bolsillo, alimento en las mesas y en el estómago para el pueblo paraguayo. Y finalmente que los paraguayos nos sintamos orgullosos de un gobierno cobrado, patriótico, honesto y doyoso al servicio de la gente, del pueblo de Alberdi, del departamento de Niembucú y de toda la República del Paraguay. ¡Viva el partido! ¡Gracias!